Hola, ¿cómo están? Esta es la parte 2 del video, el mejor videojuego de Dragon Ball. En la parte 1 llegué a decirles que Dragon Ball Advance Adventure para Nintendo Game Boy Advance es mi preferido de todos los juegos de la obra de Akira Toriyama y este en particular es un bitenapé hermoso, colorido, variado, encima portátil que recrea de manera súper cuidada, hasta el mínimo detalle, las aventuras del Goku de los primeros años desde su primer encuentro con Bulma hasta acabar con Piccolo Daimaku. El título fue lanzado el 18 de noviembre de 2004 en Japón, el 6 de junio del 2005 en Norteamérica y el 17 de junio del mismo año en Europa y Latinoamérica. Fue desarrollado por la compañía Deams y distribuido por Atari en Japón mientras que Van Presto lo distribuyó en Estados Unidos. Ahora los invito a ustedes a que me dejen preguntas sobre videojuegos, películas, música y yo las iré respondiendo con este tipo de videos. Soy Pendo del Espacio, dale like y compartí esta publicación para que la historia del videojuego traspase las barreras del tiempo.